Una pepa de sol, con la ventana abierta Sudá que calor, soñando despierta Sanda rumba menor, la de anoche muy fasa Me como una arepa, reñando mi casa Lo que yo daría, por una vaina así Tú y yo en Caracas, como en el 2000 Estamos patinando, por la costa mil Con la guacamaya, bebé, un flojo así Lo que yo daría, por una vaina así Rapadito cola, y el dólar a mil Estamos vacilando con un vaso en el vino La vila de fondo, parece la TV Oh, no Biscoteca y playa, planes que no han fallado Me acuerdo de estar a mirar la fog En un Ford Fiesta Un poquito de la Texas El Oeste también tiene fresas Una paloma pa' todos los bajos Que siempre te mandan pa' la derecha, wey Baja pa' la guaya, hueso En camiones, tica, hueso Panaje, queso, hueso Salsa de ajo, te beso Salsa de ajo, te beso, baby Baja de llorarías Por una vaina así Tú y yo en Caracas Pa' mangar de mí Estamos patinando Por la costa a mil Con la guacamaya Que ve un flow vacilo Lo que yo daría Por una vaina así Rapazito cola Y el dólar a mil Estamos vacilando Con un vaso en estilo En la vila de fondo Parece la tipi Yo no sabía que yo estaba vacilando Encaramaban una mata de mango Saliendo del liceo Sudando Un cachito Un cuartico Me estaba esperando Viviendo sin las instrucciones Viviendo los corazones Reconociendo los dones Haciendo lo que se supone Siempre de vacaciones Ay, ay, ay En la playa sin moned Ay, ay, ay Ni en Madrid Ni en Madrid Ni en Beirón Ni en París Conseguí tu matiz No, ay Qué rico Volver a ti Marico, claro que sí Qué rico Lo que yo daría Lo que yo daría Por una vaina así Tú y yo en Caracas Como en el 2000 Estamos patinando Por la costa mil Con la guacamaya Ya bebé Un flow así Lo que yo daría Por una vaina así Rap a mi teotola Y el dólar a mil Estamos vacilando Como un vaso en Steam En la vila de fondo Parece la TV Parece la TV Quiero volver Quiero volver Quiero volver ¿Y cuándo? Quiero volver Quiero volver Quiero volver ¿Para cuándo? Ahí estamos Lo que yo daría Una pespa de sol Con la ventana abierta Su daque calor Escuchando Pasa mala Vierta Mi música Mi música